Don José Antonio, ¿tienen razón de ser las críticas del señor Abascal contra el señor Fijo por ese acercamiento que está teniendo al Partido Socialista y sobre todo al PNV, que es un partido que nadie se puede fiar de él? A ver, en campaña electoral hay que tener en cuenta, tiene razón de ser por supuesto, en campaña electoral todo el mundo utiliza las armas que considera oportunas para rascar los votos, que mientras más votos consiga mejor, por tanto Abascal está utilizando sus armas y el PP las suyas. Yo creo que hay que dirimir un poco entre lo que es la política y la política electoral, la política de las campañas electorales y otra cosa, la realidad, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, Fijo, ¿qué está? Fijo, está en una estrategia claramente electoral. Es decir, él considera que es importante que pueda rascar votos de los sectores moderados del Partido Socialista, porque sabe, y así ha sido históricamente, que si no rascas votos de lo que es esos sectores moderados, que no son militantes del Partido Socialista, sino son personas que en unas ocasiones han votado el PP, que en otras ocasiones han votado el PSOE, que en otras ocasiones han votado Ciudadanos, etc. Entonces, Fijo, en este momento procesal está en eso. ¿Esto significa que Fijo no es de derechas, que no va a pactar con Vox? Pues para nada. Yo considero que es que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, Fijo va a pactar con Vox seguro que va a pactar con Vox. Cuando llegue el momento hará como ha pasado en Extremadura y como ha pasado en Comunidad Valenciana y como pasará en los sitios en los que tenga que ocurrir, pactará con Vox. Que Fijo pueda decir, oiga, ustedes déjennos votar, todo el mundo quiere, déjennos gobernar solos, todo el mundo quiere gobernar solos. Vamos a ver qué ocurrió en Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Pues lógicamente que quería gobernar sola, porque siempre gobernar con otro partido, que no es tu propio partido en el que tú no mandas, eso nadie lo quiere, porque no controlas tú a esa otra organización. Pero una cosa es eso y otra cosa es que al final se puede decir que no, Fijo es un independentista, es uno que se ha entregado al PSOE. Todo eso es absurdo decirlo, no tiene sentido. Que lo diga Pascal, pues está bien, porque es su discurso en estas elecciones, porque él tiene que conseguir sus votos. Pero no es la realidad. Ni Fijo se ha hecho de izquierdas que nunca lo ha sido, tampoco hay que decir que sea un extremista de derecha radical, porque tampoco lo ha sido, pero está en lo que ha sido siempre, es un señor de centro-derecha, que tiene que pactar con vos, y él lo sabe, pactará, y seguro que pactará. Los guiños que hace al sector, digamos, moderado del Partido Socialista, o no al sector moderado, es que hay que entenderlo, no es un sector moderado del Partido Socialista, son personas que no militantes, que en otras ocasiones han podido votar al Partido Socialista, o a Ciudadanos, y tú tienes que conseguir, si quieres conseguir, si quieres tener una mayoría potente, que esas personas te voten. Y, por supuesto, también los de Vox, todos aquellos que puedas rascar de Vox. Son estrategias, esa es la estrategia del PT y la estrategia de Feijóo. La de Vox es la suya, y está bien que haga ese tipo de manifestaciones contrarias a Feijóo, porque cada uno está en su batalla, y esto es lo que hay. Don José Antonio, entonces lo que usted ve, que ahora mismo no es el momento de la negociación, sino el momento de sacar más votos, es lo que está usted analizando, diciendo. Ahora, don Jesús, es el momento de ganarle a Sánchez. Este es lo único que importa. Si ahora empezamos a pelearnos, entre los que consideramos que es importante que en este país tengamos un cambio en la política de gobierno y en el gobierno, entonces sí que vamos a perder las elecciones. No es el momento. Cada uno que vaya a lo suyo. Insisto, a mí me parece absolutamente legítimo que Abascal tenga su discurso y que Feijóo tenga el suyo. Pero, cuidado, el enemigo de Abascal no es Feijóo. No nos engañemos. El enemigo de Abascal no es Feijóo. El enemigo común de todos es Sánchez y es la coalición Frankenstein, que, como nos despistemos un poco, puede gobernar de nuevo. Porque todos esos de la coalición Frankenstein están dispuestos a seguir apoyando al señor Sánchez. Y Sánchez está en eso. Y Sánchez lo que quiere es dividir y Sánchez lo que quiere es que el centro-derecha no tenga el resultado que previsiblemente pueda tener y augura las encuestas y quedaría el traste. Al final, yo entiendo las cosas, claro. Es que si las encuestas le están dando, en este caso a Feijóoo, 30 o 35 o 37 o 38 o 40, lo que usted quiera, si me da igual, frente a los 50 y pico que tiene ahora, pues claro, son escaños que se pierden, son puestos que se pierden y, por tanto, son sillones que pierden ese proyecto, ese partido. Eso es verdad. Pero si nos vamos a fijar en la pequeña política, en la pequeña política de los sillones que nos corresponden a cada uno, estamos perdidos porque se van a perder las elecciones. Y las elecciones, pese a todo lo que se está diciendo ahora mismo de que están ganadas, no es verdad. Las elecciones no están ganadas. Las elecciones no están ganadas. Y después de lo que está pasando con el voto por correo.